Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Wolfgang Blitznattix y se ha levantado una polémica, debate, discusión, combate bastante sonora porque ha llegado hasta noticias, hasta páginas de noticias, periódicos y tal bueno, periódicos, páginas de noticias especializadas en el mundo de los videojuegos, ¿vale? Entre todo ha sido entre Star The Uvalet y SuperZoStory y es que desde el principio que conocimos SuperZoStory vimos que habían parecido muy grande a Star The Uvalet es por eso que este juego me encantó es por eso que este juego cuando lo conocí y os lo transmití creía que era un leak sobre la 1.5 porque cuando lo conocí veía un puerto y un avión y una avioneta y un puerto que era clavadito al de Star The Uvalet es verdad que a lo largo del tiempo, porque de esto hace ya más de un año los desarrolladores de SuperZoStory han estado evolucionando el juego y separándose de lo que es el diseño, el estilo de Star The Uvalet ¿Qué pasa? Que hay muchos diseños que se parecen en mucha medida a lo que es Star The Uvalet tanto llega el punto en el que mucha gente lo confunde me pasa con los vídeos es verdad que yo dejo una portada en la que se indica basado en Star The Uvalet no quito el logo de Star The Uvalet porque es que este juego SuperZoStory está hiper inspirado en Star The Uvalet y es que si no fuera así no me gustaría tanto si no fuera así no os gustaría tanto ¿Pues qué ha pasado? Pues que al final del todo ha tenido que hacer unas declaraciones el desarrollador uno de los... el co-desarrollador de SuperZoStory pidiendo perdón porque es que toda esta historia ha llegado hasta oídos de Concerned App creador y desarrollador de Star The Uvalet y en el que, bueno, lo que ha dicho es que nunca se ha metido en otros juegos indies desarrollados o inspirados en Star The Uvalet al final todos beben de Harvest Moon los de SuperZoStory lo han comentado así el propio creador de Star The Uvalet también ha dicho lo mismo y es verdad que en esa inspiración cuando decides que es una copia o cuando no es muy difícil yo he visto, incluso os lo he transmitido aquí en vídeo el proceso de desarrollo que siguen estos señores de SuperZoStory y es que si fuera una copia copiarían directamente no harían un boceto desde cero, ¿vale? entonces, tildar de copia es complicado ¿Qué pasa? que cuando la inspiración es tan clavada a el juego del que te estás inspirando entonces es cuando se queda la polémica y ahora os enseñaré una imagen en la que se ve lo parecido que es el diseño no es en todo, ¿vale? y como digo, ha ido evolucionando bueno, el caso es que ha tenido que escribir el co-desarrollador de SuperZoStory una carta ya que con Cernedave dijo que habían cruzado varias líneas rojas por decirlo de alguna manera que se habían pasado tres pueblos y hay mucha polémica hay mucha gente que se ha tirado encima de SuperZoStory al final han acabado contestando de malas maneras y han escrito una carta diciendo oye, nos hemos equivocado lo siento nuestro juego está muy inspirado en Star The Uvalet hemos oído a la comunidad vamos a pararnos vamos a separarnos a coger aire a coger un poquito de aire y a desarrollar mejor todo el contenido que tenemos del juego yo he ido guardando toda la información posible desde SuperZoStory es más, tengo carpetas llenas con absolutamente todos los diseños que han publicado desde que empezaron a publicar diseños es decir, si eso algún día es borrado yo lo tengo, lo tengo guardado lo tengo todo, lo tengo todo 100% documentado vale, y podemos ver la evolución que ha tenido que ha sido increíble algún día, si lo queréis decídmelo en los comentarios y os lo enseño detenidamente en otro vídeo vale, para que este no se haga super largo porque este está centrado en la noticia la noticia es esta la noticia es esta este es el correo el correo lo han puesto en Instagram el correo lo han puesto en Twitter en la cuenta oficial de SuperZoStory y al final, en resumen lo que dicen es esto lo siento es muy difícil cuando estás diseñando cuando estás muy inspirado porque te das cuenta de que estás de que se le puede llamar una copia porque estás centrado en lo tuyo y no te das cuenta tío, porque lo estás haciendo tú desde cero pero es verdad que aquí es donde más claramente se ve el diseño tan parecido a Star Do Valley ¿por qué? porque como decía Alex el Capo en uno de sus podcasts es que la paleta de colores es la misma yo no me había dado cuenta de que eso hacía que fuera tan parecido y es que es verdad la paleta de colores es clavada es muy bonita la verdad es que la paleta de colores es muy bonita el agua sí que la han cambiado un poco ya no es igual al principio era mucho más parecido luego lo han cambiado pero por ejemplo este suelo y esta zona de hierba incluso este árbol aunque el árbol es diferente porque este árbol si cogemos un árbol de Star Do Valley y lo comparamos con este lo puedo comparar aquí abajo hay un pino ¿vale? mira podemos ver un pino de aquí lo voy a ampliar ¿veis el pino este? mira si esto lo traigo así me lo traigo así y hacemos así hacemos esto y hacemos esto así podemos comparar los dos árboles ¿vale? y si esto lo hago pequeño no, entonces no se ve bueno, pues intentar verlo así ¿veis la diferencia que hay entre este árbol y este? no es igual pero los colores son los mismos ¿qué pasa? que si no comparamos las dos cosas en el mismo momento no vemos la igualdad aquí no se ve tan 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 clavado pero si os fijáis ¿veis el suelo de tierra de este? es no es exactamente igual pero es casi igual es verdad que antes estaban trabajando el diseño en 16 bits y ahora lo han pasado a 32 bits y en 32 bits la diferencia se nota más la identificación más clara para poder decir es una copia yo creo que es la paleta de colores porque el resto insisto en el resto del contenido de SuperZoeStory tío han evolucionado muchísimo mira en su mismo Instagram ahora no lo voy a poder ver ¿no? en su mismo Instagram quiero irme atrás en el tiempo a ver SuperZoeStory quiero irme atrás en el tiempo a lo largo del tiempo han ido haciendo un montonazo de diseños en uno de mis últimos vídeos de noticias os enseñé la evolución del faro el faro inicial que hicieron sí que se parecía más a lo que era el diseño de Stardew Valley el resto no hay diseños que son muy parecidos sí pero hay cosas que no tienen nada que ver fijaos en todo esto todo esto no es igual es verdad que hay palmeras que están clavadas a las que están en Stardew Valley son clavadas o muy clavadas claro si no las comparas pasa por Stardew Valley bueno total que la polémica es por todo esto si queréis ver todas las imágenes que tengo guardadas que tengo muchísimas no solo las que hay en Instagram sino las que han puesto en Stardew Valley perdón en Twitter os las pondré ¿veis este avión? yo vi este avión y me creía que era de Stardew Valley y pensaba que era el nuevo avión de la 1.5 que nos llevaba a las Islas del Hecho porque era mi teoría mi teoría al final fue confirmada nos fuimos a las Islas del Hecho en vez de irnos con un avión nos íbamos en un barco que está tras la puerta secreta de Willy pero bueno eso polémica ¿qué pensáis gente? la inspiración es que es muy difícil tío es muy difícil al final oye pues van a separar y van a evolucionar su diseño y van a llevarlo más allá pero por ejemplo ¿qué tiene de parecido este diseño al diseño de Stardew Valley? no tiene nada no tiene nada de parecido este no tiene nada es que ni siquiera el como está hecha la hierba ni siquiera los arbustos ni siquiera estos caminos pero claro es verdad que este diseño ya es más reciente en el tiempo y han podido evolucionar mucho más ¿veis? hasta el agua este era el agua que tenían antes y ahora ha cambiado también no es igual tío pero bueno es verdad que tienen que diferenciarse más por ejemplo este suelo de tierra lo van a tener que cambiar porque este suelo de tierra pues es muy parecido no lo sé tío es muy yo esto es muy difícil yo lo único que espero es que tanto SuperZStory como Stardew Valley salgan ganando al final SuperZStory es algo muy bonito que nos sucede a la comunidad de Stardew Valley y es algo maravilloso que podemos tener que es un juego más similar a Stardew Valley pero similar en el diseño ok pero es que en lo que es el core del juego no tiene nada que ver si va a tener combate nos podemos casar con la gente tiene personajes que no tienen nada que ver a los de Stardew Valley los marcos no son iguales aunque el color de las paletas sí que puede ser igual pero la interfaz no es igual y es que el core del juego es otro es un hábitat de animales tío hay mucha gente que está diciendo es que podría ser un mod de Stardew Valley pues ojalá fuera una expansión real parte de Stardew Valley la verdad yo lo firmaría lo firmaría muy fuerte pero siendo un juego paralelo perfecto para nosotros lo vamos a gozar muchísimo ¿veis esto? no tiene nada que ver con los retos de Stardew Valley es marroncete fíjate en el diseño o sea sinceramente siendo objetivo siendo neutral no se parece esto tío en fin lo que quiero decir es bien está lo que bien acaba Supercell Story no ha querido polémicas y lo que ha intentado decir con su carta es lo sentimos y vamos a arreglarlo entonces todos bien todos contentos espero que se solucione pronto espero que tengamos en algún momento una fecha y que pueda traer ese primer gameplay que no sé cuándo vendrá recuerdo que tendré un personaje dentro del juego que será el profesor Wolfarium que estará trabajando como científico en ¿dónde está tío? en el centro de investigación ¿dónde está el centro de investigación? ¿dónde está mi centro de investigación? ¿dónde está? no lo ve aquí aquí podremos jugar con el ADN de dinosaurios y de animales y eso va a estar muy guapo y espero que en algún momento dado tengamos fecha de la 1.5 en móviles de Stardew Valley y también de los dos proyectos en paralelo de Concerned Ape ¿qué será? no lo sé en fin gente ya me comentaréis cositas en los comentarios del vídeo nos vemos en más vídeos y directos en twitch.tv y aquí en youtube chao